La jornada de uno como cafetero, digámoslo así, como agricultor, comienza muy a las 6 de la mañana. Resulta que hay veces se desestresa uno, al menos, mirando para la ciudad y se dedica a uno a cierta labor, a la labor que esté haciendo. Por ejemplo, recolectando, limpiando el café, plateándolo. Itago es una aplicación web y móvil que me permite potenciar todos mis trabajos en finca. Con Itago puedo realizar todos mis procesos de certificación realizando a través de mi aplicación móvil diariamente el registro de todas mis actividades. Esto es gracias a las redes sociales y el sitio web que tiene apps.co, en donde logramos identificar una convocatoria, en donde la compañía cumplía con los requisitos y allí decidimos presentarnos. En apps.co logramos recibir una mentoría especializada. Expertos en diferentes áreas lograron comprender la problemática que teníamos y a partir de allí guiarnos por un camino a través de 8 semanas. No solamente en las ciudades se debe vivir la tecnología, nosotros los campesinos debemos también de acceder a ella. Esto es para facilitar nuestro trabajo, nuestras labores, para un mejor progreso, desarrollo, digámoslo así, del campo. Le queda más tiempo a uno para mirar para la ciudad, menos y descansar. ¡Suscríbete al canal!